Desastres naturales son imposibles de predecir, por ello, cuando ocurre deja una devastación triste y a la vez desoladora. El 21 de agosto de 1986, Camerún estaba a punto de experimentar el peor desastre natural en su historia. ¿En qué consistió? Te lo cuento ahora. Durante tres días, habitantes se ahogaban y asfixiaban en sus casas, trabajos y vía pública. Más de 1.700 murieron y nadie tenía una explicación lógica respecto a lo que sucedía. El lago Nios es un hermoso manto azul situado en un cráter volcánico al noreste del país, el cual fue responsable de emanar una nube tóxica de dióxido de carbono. Aquella nube mortal, mucho más densa que el aire, se desplazó por los valles de la región a lo largo de 25 kilómetros, quitando la vida a 1.746 personas y a 3.500 animales de granja. Las vías después de la tragedia estaban vacías, solo cadáveres adornaban la escena, pero aquellos que tuvieron la oportunidad de sobrevivir, cuentan las horas de desesperación a más de 20 años de la tragedia. Uno de los afortunados sobrevivientes fue Joseph Wayne, que despertó tres horas después del paso de la nube y relató su experiencia el investigador Arnold Taylor, de la Universidad de Plymouth, en el Reino Unido. No podía hablar, me quedé inconsciente, no podía abrir la boca, pues había un olor terrible. Escuché a mi hija roncando de una manera aterradora, muy fuera de lo normal. Cuando intenté llegar hasta su cama, me desvanecí y terminé en el suelo. Quería hablar, pero el aire no salía de mis pulmones. Mi hija ya había muerto. El gobierno de Camerún en el momento se dedicó a investigar la causa. Llegando a lo que dije anteriormente, los organismos ambientalistas instalaron sensores de dióxido de carbono en la zona del lago y los conectaron a sirenas, que pueden alertar a las personas en la zona para que escapen lo más pronto posible del lugar. Los pocos habitantes que quedaron en la localidad informaron haber escuchado un estruendo la noche del 21 de agosto y salieron de sus hogares para investigar. Una nube con más de 50 metros de alto se formó sobre la superficie del lago y por su mayor densidad respecto al aire, se desplazó por las zonas más bajas de la región. La mañana siguiente, el lago presentaba una coloración extremadamente distinta a lo habitual. Solía tener un hermoso tono azul y ese día estaba completamente café. La vegetación que circundaba el lago también fue destruida. Imagina lo que habrán pensado los habitantes al ver cómo todo era destruido y caía la gente muerta por distintas partes. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? No olvides suscribirte, darle like y compartir. Un saludo a todos, soy The Cris Al-Fahí. Adiós.